Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Pablo da gracias por la fe, la esperanza y la caridad en que vive esa comunidad cristiana. Reconocer lo que el Espíritu ha hecho en ellos es la mejor forma de alentarlos a que sigan en el camino. Así también, todos los que tienen una función de formación o conducción de un grupo, es bueno que puedan discernir las manifestaciones del Espíritu que se dan allí. Esto llevará a todos a vivir en acción de gracias. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la esperas, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos amigos, iniciamos nuestra Eucaristía. Le dedicamos el mes de septiembre a San Miguel Arcángel, mi, como él, quien, como Dios. Y al mismo tiempo pedimos y rezamos por nuestra juventud. Mes de septiembre dedicado a nuestros jóvenes. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Perdón, perdón, perdóname, Señor. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo saludan a los santos de Colosas sus fieles hermanos en Cristo Llega a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo orando sin cesar por ustedes desde que nos hemos enterado de la fe que tienen en Cristo Jesús y del amor que demuestran a todos los santos a causa de la esperanza que les está reservada en el cielo Ustedes oyeron anunciar esta esperanza por medio de la palabra de la verdad de la buena noticia que han recibido y que se extiende y fructifica en el mundo entero Eso mismo sucede entre ustedes desde que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en toda su verdad al ser instruidos por Epafras nuestro querido compañero en el servicio de Dios Él es para ustedes un fiel ministro de Cristo y por él conocimos el amor que el Espíritu les inspira Palabra de Dios Te alabamos Señor Confiamos en tu misericordia, Señor Confiamos en tu misericordia, Señor Yo, como un olivo frondoso en la casa de Dios he puesto para siempre mi confianza en la misericordia del Señor Confiamos en tu misericordia, Señor Te daré gracias eternamente por lo que has hecho y proclamaré la bondad de tu nombre delante de tus fieles Confiamos en tu misericordia, Señor Halleluja, 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 Halleluja Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor Al salir de la sinagoga Jesús entró en la casa de Simón La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella Inclinándose sobre ella Jesús increpó a la fiebre y esta desapareció Enseguida ella se levantó y se puso a servirlos Al atardecer Todos los que tenían enfermos afectados de diversas dolencias se los llevaron y él imponiendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba De muchos salían demonios gritando Tú eres el Hijo de Dios Pero él los increpaba y no los dejaba hablar porque ellos sabían que era el Mesías Cuando amaneció Jesús salió y se fue a un lugar desierto La multitud comenzó a buscarlo y cuando lo encontraron querían retenerlo para que no se alejara de ellos Pero Jesús les dijo También a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios porque para eso he sido enviado y predicaba en las sinagogas de toda la Judea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos estamos entonces celebrando desde la palabra de Dios que nos motiva y que nos enseña justamente el accionar de Jesús ¿Qué significa esto? Fíjense que el reino de Dios consiste justamente en la expulsión de todo mal eso significa cuando Dios reina Dios reina significa que el mal desaparece y esto causa también estragos en quien y justamente en todo lo que es el reino del mal ¿Entiendes? Estragos en el sentido de que vienes aquí ¿Para qué vienes? dice enseguida tú eres el hijo de Dios ellos gritaban entonces en la medida en que Jesús les va curando les va sanando entonces aquí nosotros tenemos que entender que el hecho de que Jesús cura y le tragan a las personas esto quiere decir que el reino de Dios ya está en medio de nosotros y más aún vamos a decir que justamente el que trae el reino de Dios es el Mesías entonces con esto estamos diciendo Jesús es el Mesías Jesús Jesús es el que está curando Jesús es el que trae la liberación de todo mal de toda enfermedad y por lo tanto con esto estamos mostrando la autoridad de Jesús ¿verdad? que puede curar que puede expulsar a los demonios que interesante ¿verdad? todo esto entonces el milagro la expulsión de los demonios las sanaciones todos estos elementos que nosotros encontramos en la Biblia nos están indicando y nos están diciendo ¿sabes qué? Peñán de llana hoy mañana en día durante todo el Antiguo Testamento las promesas que se realizan ya en nuestra vida y en nuestra comunidad y por lo tanto Jesús ordena en este caso porque le cura dice a la suegra de Pedro de la fiebre y entonces de esta manera Jesús realiza ya anticipadamente con estos gestos el hecho de expulsar el mal el hecho de expulsar todo aquello que no condice al hombre como tal entonces quiere decir que Dios ya está en medio de nosotros un simbolismo maravilloso un simbolismo que nos ayuda a entender también que si nosotros queremos una sociedad justa que sea para todos un Paraguay donde todos estemos mejor un Paraguay donde todos tengamos las mismas oportunidades es decir nuestras enfermedades ahora vamos a cambiarle en vez de ponerle la fiebre en vez de ponerle entonces la fiebre vamos a ponerle la deshonestidad en vez de poner entonces la fiebre vamos a poner cualquiera de los vicios y elementos que no nos dejan construir el reino de Dios porque el reino de Dios vuelvo a insistir quiere decir la presencia de Dios en medio de la comunidad en medio de nosotros la ñandella y potano entonces este poder de Jesús realiza en las personas esta anticipación verdad y la misma participación de cada uno de nosotros si nosotros seguimos con el mal y si seguimos con la pobreza y si seguimos en la corrupción etc entonces quiere decir que por la ñandegina el reino de Dios porque entonces el milagro la curación lo que Jesús realiza significa ya la instalación del reino de Dios y aquí hay otro elemento también porque dice que apenas Jesús le cura y miren lo que pasa dice que ahora esa enferma en este caso es la suegra de Pedro se pone a servir se pone a servir esto que significa queridos hermanos quiere decir que si Dios viene a nuestra vida nos cura en primer lugar nos libera y esto también nos está explicando entonces quiere decir que podemos utilizar nuestras propias facultades nuestras propias habilidades nuestras propias cualidades que el Señor nos ha dado eso significa la construcción del reino de Dios que es la enfermedad y al mismo tiempo cuando nos curamos estamos demostrando que ya Dios con su poder es el único que nos puede curar y que nos puede salvar y consecuencia nos trae para nosotros y para la comunidad la posibilidad de utilizar nuestras cualidades la posibilidad de utilizar nuestras habilidades nos hace personas personas libres nos hace entonces abiertas sobre todas las obras de caridad porque dice que la suegra apenas se siente liberada se siente sanada se levanta de la cama y se pone a servirles si tenemos el reino de Dios en medio de nosotros cada uno de nosotros comenzando el presidente de la república hasta el último Shabolay como decimos siempre todos vamos a ponernos a servir al que necesita es decir a servir a nuestros hermanos ponernos a disposición de los demás no ser clasistas y mucho menos amiguistas sino que lo que necesita para que el pueblo para que la familia para que la nación para que cada persona se realice que así sea que así sea queridos amigos presentemos ante el Señor nuestras oraciones y súplicas a cada intención respondemos Señor danos tu paz y tu perdón Señor danos tu paz y tu perdón por nuestra iglesia para que tenga la suficiente capacidad para discernir los signos de los tiempos oremos al Señor Señor danos tu paz y tu perdón por nuestros enfermos y por los que sufren injusticias para que el Señor los bendiga y sientan su cercanía en los momentos de dolencias y de angustias oremos al Señor Señor danos tu paz y tu perdón por cada uno de nosotros para que valoremos la participación en las celebraciones comunitarias y dejemos de criticar a los demás oremos al Señor Señor danos tu paz y tu perdón por nuestros difuntos para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre oremos al Señor Señor danos tu paz y tu perdón Padre de bondad escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Sobre tu altar lo más preciado Señor Sobre tu altar mi pan y vino de amor Sobre tu altar mi vida entera Mi pasado te lo doy mi presente con todo mi amor mi futuro lo pongo en tus manos confiaré confiaré no temeré confiaré me entregaré confiaré en ti Señor consagraré mi corazón a tu amor a tu amor mi Dios mi Rey bendito bendito sea bendito sea Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre señor bendito sea Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre señor oración te pedimos Dios nuestro que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia por Jesucristo nuestro Señor amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el Señor Dios del universo santo es el Señor el cielo y la tierra están llenos están llenos de tu gloria oh sana en el cielo santo 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 es el Señor Dios del universo santo 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 es el Señor bendito bendito el que viene en el nombre del Señor santo 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 Dios del universo santo santo es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llévala a su perfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen madre de Dios auxiliadora de los cristianos los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y ahora queridos hermanos con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo del mundo ten piedad piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo perdón danos danos la paz danos la paz queridos hermanos queridos hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén tiernamente me dijiste levántate estar en tu presencia sentir tu espíritu divino vas llenando cada espacio de mi alma que con sed está aquí buscándote oración final saciados con el pan de la mesa celestial te suplicamos Padre que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulsa a servirte en los hermanos por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén nos dirigimos a nuestra Madre que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias a Dios y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría auxiliadora madre mía amén amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.